Comencemos con las noticias. Ya tenemos las primeras opiniones de la crítica sobre la película de Bad Boys, Ride or Die, y la están calificando con un 70% de agrado. Claro, esto viene de tomatazos, y ya sé lo que todo mundo piensa sobre esa página, pero a pesar de eso sigue siendo referente en el mundo. Pero a pesar de todas esas críticas negativas, la película tiene la segunda calificación más alta del tomatómetro en toda la franquicia. Y esto apenas está comenzando porque apenas van 60 críticas para esta película, y se espera que el tomatómetro fluctúe un poco. Es importante mencionar que para esta saga es común tener críticas bajas de los críticos, pero siempre es un éxito con la audiencia. Así que Ride or Die podría continuar con esta tendencia, ya que sus primeras críticas parecen decir que la película cumple con lo que la gente espera de la franquicia. Recordemos que la primera película de Bad Boys fue criticada por los críticos, pero recibió críticas muy sólidas de la audiencia, y la segunda película recibió una recepción similar. Y Bad Boys for Life tiene la calificación más alta en Roaring Tomatoes de toda la franquicia, tanto de los críticos como de la audiencia. Y también se debe de mencionar que la saga continuamente genera buen dinero. La última película recaudó 426 millones de dólares en todo el mundo, y esto fue antes de la pandemia. Por cierto, la película ya está en cartelera. Por otro lado, a raíz del éxito de las películas de Monster High en Nickelodeon, y especialmente por la secuela que sacaron el año pasado, Universal acaba de anunciar una nueva película live-action de Monster High. Esta está en proceso con Mattel, que en esta ocasión se ha asociado con Universal Pictures para sacar esta película. Esto es parte de todo el universo de Mattel, de sus juguetes. Y tienen al escritor y productora Kiva Goldsman, él está a bordo en este proyecto. Esta película saldrá exclusivamente en los cines, y va a contar una historia original basada en estas populares muñecas. Miren las películas que han sacado antes en grandes rasgos, seguían a Claudine Wolf, quien nació mitad humano y mitad hombre lobo. Y todo se ambienta cuando llega una nueva escuela que se llama Monster High, y rápidamente se hace amiga de sus compañeras de clase, que son Frankenstein, Draculaura, entre otras más. Y por primera vez en su vida, Claudine siente que finalmente ha encontrado un lugar donde encaja, y puede ser realmente ella misma, a pesar de mantener su mitad humana en secreto. Luego todas ellas se unen para poder salvar a la escuela. Podemos suponer que esta nueva película va a seguir a estas protagonistas, incluyendo algunas más. Y como saben, estas son las hijas de los monstruos legendarios de Universal. Y aprovechando que estamos hablando de este tipo de películas, hablemos de The Bright, que es otra cinta que está desarrollando Universal Pictures. Esta película es dirigida, escrita y coproducida por Maggie Gellinghal. Pues la última noticia sobre esta película es que Jake Gellinghal se ha unido al elenco de la cinta, y si se lo preguntan, sí, ellos son hermanos. Esta no es la primera vez que Jake y Maggie trabajan juntos, ya lo hicieron en la legendaria película de Donnie Darko, allá en el 2001, donde sus personajes también eran hermanos. Ahora esta película que se llama La Novia es una nueva versión clásica de La Novia de Frankenstein. Es una adaptación actualizada, que se ambienta en el Chicago de los años 30, donde Jessie Buckley asume el papel de la novia. Tengo entendido que va a tener una estética steampunk, y la verdad tiene un elenco estelar. Entre ellos está Christian Bale, Penélope Cruz y claro ahora Jake. En este momento no se han revelado muchos detalles de la trama, pero se sabe que esta historia va a seguir un solitario Frankenstein que viaja a Chicago en 1930 para buscar la ayuda de otro doctor para crear una compañera para él. La película está programada para ser lanzada en los cines el 3 de octubre del próximo año. Por su parte, Vin Diesel acaba de compartir una actualización sobre la próxima entrega de la franquicia de Rápidos y Furiosos, y esto lo hizo a través de su cuenta de Instagram. Diesel confirmó que Zack Dean está escribiendo la historia para Fast 11. Dean ya tiene crédito en la última película, por lo que su regreso debería proporcionar mucha continuidad a la misión final de esta familia de ladrones, espías y héroes de acción, y conductores de carrera. Y la verdad creo que la lista continuaría porque esta película se ha vuelto en otra cosa muy diferente a lo que vimos en la primera. Fast 11 estaba programada para llegar a los cines el 4 de abril del próximo año, pero ahora sabemos que esta secuela se ha retrasado y no tenemos una fecha específica, pero va a salir en algún momento del 2026. Y en este momento no está claro si Dean está reemplazando o escribiendo junto a los guionistas previamente anunciados que era Christina Hudson y Oren Usial, que la verdad son bastante buenos. También puedo confirmarles que esta última entrega de Rápidos y Furiosos está actualmente en las primeras etapas de preproducción, y van a comenzar a rodar con las cámaras en algún momento del próximo año, ya como lo había dicho. Y recientemente Diesel compartió una imagen donde estaban entrenando con los carros, de hecho la foto donde lo vemos junto al carro de Brian, que en esta ocasión va a tener una participación muy especial. En otras noticias te cuento que Zack Snyder está en una encrucijada creativa, especialmente por sus proyectos en Netflix. Y es que por un lado la plataforma lo está presionando para que realice más entregas de Rebel Moon. Sin embargo Snyder está muy ansioso por volver a su universo de zombies con la saga de Army of the Dead. Y a pesar de las críticas mixtas de esta película, Rebel Moon ha tenido un gran éxito en Netflix. Las cintas atrajeron más espectadores con suscripciones a Netflix que la sensación de taquilla de mil millones de dólares de Barbie, bueno, según los datos de Netflix. Y como lo dije a pesar de todas esas críticas negativas, la popularidad de Rebel Moon pues justifica más proyectos. De hecho se sabe que ya están desarrollando la tercera parte, pero por otro lado Snyder quiere expandir su saga de Army of the Dead. Esta película comenzó con la película del mismo nombre, donde un grupo de ladrones se mete a Las Vegas que está infestado de zombies para recuperar más de 200 millones de dólares que están encerrados en una bóveda en un casino subterráneo. Y luego tuvimos la precuela, que fue Army of the Tips. Esta nos muestra los orígenes del personaje de Ludwin Dieter y nos prometieron muchas más aventuras de estos zombies. Miren esto fue lo que dijo Snyder, sigo diciéndole a Netflix que necesitamos seguir adelante y hacer más sobre Army of the Dead. Y ellos siguen animándome a hacer más películas de Rebel Moon. Pero siento que este universo de Army es realmente muy rico y divertido, y los zombies nunca pasan de moda, así que me parece una biedad. Pues ahí lo tienes. Cuando se trata de Snyder, ¿lo amas o lo odias? Y si te gusta su trabajo dime, ¿te gustaría ver más películas de Rebel Moon o de Army of the Dead? Yo sinceramente escogería Army of the Dead. Creo que esa película fue mucho mejor que las de Rebel Moon. También traigo noticias sobre la serie de Gravity Falls, un informe reciente nos da esperanzas, para una posible reactivación de Gravity Falls. Recordemos que esta serie terminó ayer en el 2014, y desde entonces hemos estado esperando un revival o quizás un remake. Y sabemos que desde entonces el creador de la serie, Alex Kirch, ha publicado varios libros de este universo, expandiendo las historias que vimos en la animación. Entre ellos tenemos Tales of the Stranger and Unexplained, Lost Legends y Journal 3. Y de hecho otro libro está previsto para salir más adelante este año, que se llama The Book of Bill, que nos cuenta la historia de la serie de televisión desde la perspectiva de este gran malvado. Y aquí es donde viene la nueva información. En una entrevista exclusiva, Meredith Roberts, que es la vicepresidenta ejecutiva de animación de televisión y Disney Brand de television, ese título está muy largo, dio una actualización esperanzadora sobre un posible revival de Gravity Falls. Ella confirmó que están en conversaciones con su creador, o sea con Alex, y terminó su plática diciendo nunca digas nunca. Aunque esta actualización es pequeña, obviamente muchos fans van a estar emocionados de ver incluso un pequeño destello de esperanza. Porque si la serie va a regresar con Alex Hirsch, quizás este quiera introducir una nueva amenaza distinta a Bill, que sinceramente si viste esta serie sabes que eso sería muy difícil. Este villano es perfecto. O quizás esta continuación también envejecería a los personajes principales, a Deeper y a Mabel. Y ver a estos personajes mucho más viejos podría transformar a Gravity Falls en una narrativa mucho más adulta. Y ya que estamos hablando de regresos, la saga cinematográfica de Hostal se va a expandir a la televisión. El director Eli Roth, que es el creador de esta franquicia, va a estar al frente de esta nueva adaptación, en formato de serie. Y Paul Llamati, que es un actor aclamado por su versatilidad y capacidad para sumergirse en personajes muy complejos, va a ser el protagonista de esta nueva producción. Y esta serie va a llegar casi 20 años después de haber visto la primera película de Hostal. Sabemos que la serie está en desarrollo en Fifth Season, que es el estudio detrás de Severance, otra serie que sale en Apple TV+. Por el momento este proyecto todavía no tiene por dónde salir. Es decir, ningún canal o servicio de streaming, pero todavía está en sus primeras etapas. Y Eli Roth va a retomar esta franquicia. Pero esta vez lo hará como director co-guionístico productor de la serie, y va a trabajar con su equipo original, con Chris Briggs y Mike Fleiss, que fueron creativos de las dos primeras películas. Ellos también vuelven para esta producción. En este momento la trama de la serie no ha sido revelada, sin embargo se sabe que va a ser una adaptación moderna y un thriller muy elevado, así es como lo describen. Pero en resumen van a reinventar toda la franquicia. Y en el universo de superhéroes hablemos de la película de Superman. James Gunn acaba de contratar a un nuevo actor, que se une a su elenco. Y se trata de Beck Bennett, que es muy conocido por su trabajo en Saturday Night Live. En este momento no está claro cómo se va a integrar exactamente en la historia, pero se informa que Bennett va a interpretar a un reportero del Daily Planet. Recordemos que esta película está actualmente en rodaje en Atlanta, y de hecho yo creo que le falta como un mes y medio, máximo dos para que la termine. Terminaban en verano, y hace unas semanas Gunn dijo que ya habían grabado toda la mitad de la película. Ahora hablemos de la próxima película de Los Vengadores. Como saben, este ya está en desarrollo, y parece que va a ser un gran crossover. Según los informes, esta película va a contar con un número increíble de héroes. Y después de años sin grandes eventos crossovers, esta noticia es bastante emocionante, para cualquier fan de Marvel. Pero lamentablemente lo que sabemos sobre Vengadores 5 es limitado, especialmente porque ya no va a ser The Kang Dynasty. Pero según Deadline, vamos a ver a más de 60 personajes del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, aquí dice que podrían regresar para este proyecto. Y la verdad esto tiene bastante sentido, porque tenemos muchos nuevos personajes que se han introducido desde Vengadores Endgame. El informe sí menciona varios nombres, y algunos de estos actores son los siguientes, Maru Fallo, Karen Gillian, Benedict Cumberbatch, Simo Liu y Tom Hiddleston. Estaré pendiente para tenerte cualquier actualización. Y con esto terminamos este video, pero ya sabes, es jueves, y tenemos nueva cartelera. Como lo dije, se estrena la película de Bad Boys, así que hay que ir a verla. Bueno, yo crecí viendo El Príncipe de Rap, y recuerdo muy bien estas películas. Sobre todo la del Día de la Independencia. Esa primera toma donde vemos a Will era increíble, porque lo veías totalmente diferente a como estabas acostumbrado, y sabías que iba a ser un gran héroe de acción. Y luego sale esta película, The Bad Boys, donde la verdad la rompe. Digamos que es Michael Bay en todo su esplendor, pero en estas películas sí funciona. Todavía no le perdono lo que hizo con Transformers, con las últimas películas. Las primeras me cautivaron. Pero bueno, nos vemos el día de mañana. Si ya vieron la película de Bad Boys, coméntenlo, sin spoilers. Hasta luego.